Rincón del Valle Spa, déjese consentir con nuestros servicios faciales, corporales, tratamiento para piernas, masajes, tratamiento anticerulítico con G5, hidroterapia, tratamiento para manos y pies y nuestro ya conocido tratamiento corporal de chocolate. Contamos con las mejores instalaciones. Carretera Saltillo-Monterrey, kilómetro 7.5 Rincón del Valle Spa, donde el confort no es un lujo. Carretera Saltillo-Monterrey